Muchísimas gracias compañero en el estudio de HCH, nos encontramos aquí en el Centenario Instituto Central Vicente Cáceres, precisamente en la Feria Científica Centralista. Y vamos a hablar aquí con Daniela Torres, porque ella, el proyecto suyo es... El daño forestal del gorgojo descortezador. Y lo más importante es el poder identificar esta plaga a tiempo. Sí, es importante que todo el pueblo sepamos identificarlo para que podamos de inmediato aplicar el control. Porque aquí la dinámica era que si se detecta a tiempo el problema no tuviéramos esta gran catástrofe natural que estamos teniendo con el gorgojo descortezador que ha terminado con los pibes. Sí, exacto. Entonces es importante que sepamos identificarlo a tiempo y también aplicar los métodos de control y saber cómo nosotros podemos colaborar. ¿Cómo podemos identificar a tiempo para evitar esta plaga? Bueno, para identificarlo hay tres fases, ¿verdad? En la fase número uno está cuando el pino tiene, en la corteza hay grumos de resina fresco. La resina es un mecanismo de defensa del pino. Él lo expulsa para que los gorgojos se ahogan, ¿verdad? Y en la fase número dos es cuando está en la galería en forma de S. Esta va de acuerdo al diendróctono frontal, que es el nombre científico del gorgojo descortezador. ¿Por qué cree usted que ha salido esta tragedia en nuestro país? Habiendo estudios previos. Exacto, hay estudios, pero como hay métodos que sí sirven, también hay métodos que no nos funcionan. Como por ejemplo han salido cosas que dicen que con químicos, pero no podemos tratar esta plaga con químicos porque estamos dañando más, porque estamos tratando con químicos y algo natural, entonces no hacen enlace. Entonces debemos de aplicar este método que sí funcione. Y también es importante que cuidemos el agua, porque el pino se debilita con las sequías extremas, entonces es importante que la cuidemos el agua, porque es un ejemplo que tenemos de que estamos quedándonos sin agua, es la represa de los laureles, ¿verdad? Que ya casi mente está abastecimiento, ya está sin agua. Gracias a Dios ha estado lloviendo estos días, entonces esto nos ha ayudado, porque ha bajado el 40% ya de la plaga. Muchísimas gracias, Daniela Torres, ella tiene este proyecto de la Feria Científica. Aquí hay generadores de energía eólica, generadores de energía hídrica y generadores también de energía térmica. Bueno, aquí podemos ver una gran variedad y nosotros desde HCH Televisión Digital, los estamos invitando para que vengan al Instituto Central Vicente Cáceres a disfrutar de esta Feria Científica, que es algo muy positivo para nuestra sociedad. Con el apoyo de Javier Ochoa, Marvin Fuentes en cámara, Tony Quintero, informándoles desde el Instituto Central Vicente Cáceres, pasamos al estudio.